Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrí el corazón Ahora están descuradas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Con una mala experiencia Pero hoy vivo feliz y olvidando de ti Que no sufro tu asencia No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Y llorar para recalmar Me dolió tu traición, no lo voy a negar Con una mala experiencia Pero vivo feliz y olvidando de ti Que no sufra tu asencia Ojalá que el amor, donde quiera que estés Tenería mano tierra Que te sirva a querer Tu te diseño Y que no sobras penas Y que no sobras penas Y que no me traerá Con una mala experiencia No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz y calma Me dolió tu traición, no lo voy a negar Con una mala experiencia Pero hoy vivo feliz y olvidando de ti Que no sufro tu asencia Ojalá que el amor, donde quiera que estés Que te llaman los ciegas Que te sirva a querer Con una mala experiencia Y que no sobras penas Que te sirva a querer Que te sirva a querer